Tenemos noticias como todas las jornadas, en esta oportunidad te contamos que IAG establece ambiciosos objetivos de rentabilidad y crecimiento a mediano plazo. El equipo directivo de IAG ha anunciado sus prioridades estratégicas y perspectivas a mediano plazo durante una reunión con inversores y analistas en su sede en Londres. La firma lo que planea es transformar su organización para lograr un crecimiento sostenible, márgenes de clase mundial y maximizar la rentabilidad a largo plazo para los accionistas. Además, IAG se compromete a mantener un apalancamiento financiero inferior a 1,8 veces durante el ciclo. Planea reanudar la entrega de dividendos una vez asegurado su balance y planes de inversión. Tiene inversiones y crecimientos sostenibles el título, IAG tiene previsto invertir aproximadamente 13.500 millones de euros entre 2024 y 2026, destinando alrededor de 8.000 millones a la renovación de la flota y 900 millones al crecimiento de la misma. Además, se espera un aumento de la capacidad entre un 6 y un 8% en 2024 con respecto al 2023 y entre el 4 y 5% hasta 2026. El grupo también destinará 1.700 millones de euros a tecnologías de la información y 1.500 millones a mejorar la experiencia del cliente. Estas inversiones se suman a los esfuerzos actuales para alcanzar el objetivo del 10% de uso de combustible sostenible de aviación en 2030. Por último, Luis Gallego, CEO de IAG, destacó que están centrados en ampliar las principales posiciones de liderazgo en el Atlántico Norte y el Atlántico Sur. Nuestros planes de transformación e inversión impulsarán un cambio radical, ofreciendo eficiencias y una experiencia del cliente líder en el mercado para lograr crecimiento y rentabilidad sostenible para nuestros accionistas, fue lo que mencionaron. Una noticia realmente importante, repetimos el título, IAG establece ambiciosos objetivos de rentabilidad y crecimiento a mediano plazo. Bueno, vamos a viajar hacia Cuba porque el turismo en la isla sigue sin despegar, las autoridades cubanas se enfrentan a un reto importante en el sector turístico, ya que las cifras de octubre, por ejemplo, muestran una recepción de 158.900 turistas, distante de la meta actual de 3.500.000 fijada en el año 2023 como función, ¿no? Aunque se registra un aumento del 164% en comparación con octubre del año 2022, la comparación con los años anteriores de la pandemia refleja una caída significativa en el sector. El economista Pablo Pedro Monreal habría proyectado previamente que en el mejor de los casos Cuba podría alcanzar alrededor de 2.900.000 visitantes este año, y la esperanza recae en los dos meses claves para el turismo, especialmente en el mercado ruso, que ha experimentado un importante crecimiento del 342% en este año 2023. Sin embargo, la conectividad con Estados Unidos ha disminuido casi un 22%, afectada por la interrupción de rutas de aerolínea como JetBlue, lo que resulta en una baja recepción de viajeros estadounidenses también comparándolo con el mes de octubre. A pesar de la situación, Canadá se mantiene como el principal proveedor de turistas, aparentemente inmune al cambio de estatus y advertencias emitidas por su gobierno sobre la escasez del producto en Cuba. Hay que destacar también que la comunidad cubana en el exterior y México también contribuyen al flujo de turistas. Por último, hay que hablar y razonar también de que el informe destaca específicamente que los países europeos aún no muestran signos de recuperación, mientras que Cuba se esfuerza por mejorar sus cifras turísticas con la apertura del hotel Meliá Trinidad Península y ofreciendo también una amplia oferta gastronómica y servicios exclusivos para atraer a los visitantes. Acá, más allá de que el título hable de que Cuba todavía no se recupera y sigue sin despegar, esto está marcando una clara y haciendo una comparativa con los años previos a la pandemia. Si tenemos que comparar los números del año 2023 con lo que fue el año 2022, hay que estar tranquilos y decir que se viene realizando un buen trabajo porque los números ya han superado ampliamente a los números del año 2022. A seguir trabajando para que cuando la comparativa llegue a los números prepandémicos sean los números que verdaderamente esperan las autoridades de la isla. Arrancamos este último bloque de noticias en esta jornada y te contamos que Uruguay anuncia importantes planes para la temporada turística, récord de visitantes y conectividad restaurada. Con 2.769.734 turistas que han ingresado hasta el momento, las cifras de todo el año anterior fueron absolutamente superadas. Durante la presentación se resaltó el récord de llegadas desde Brasil con más de 150.000 turistas brasileños en el tercer trimestre, marcando la cifra más alta en años. Además, se anticipa un nuevo año récord en la llegada de cruceros con más de 200 escalas entre Montevideo y Punta del Este. Se informó que la conectividad del país ha alcanzado el 90% de los niveles prepandemia con planes para expandir conexiones especialmente en Europa. Desde noviembre, Uruguay tiene conexiones con 14 destinos y diversas aerolíneas operan vuelos hacia importantes ciudades. En cuanto a incentivos, se destacó la continuidad de beneficios para no residentes hasta abril del 2024, incluyendo el IVA 0 en hotelería y alojamientos, descuentos en combustible y otras ventajas. El ministro Viera también anunció el subprograma Turismo para Todos, que otorgará subsidios del 50% en tarifas hoteleras para trabajadores con ingresos menores a 50.940 pesos. La presentación contó con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, el integrante de Rocha Alejo Umpierrez, el subsecretario de Turismo Renzo Monseglio, entre otras autoridades. Además, se destacó el apoyo del Ministerio de Turismo al Carnaval en el interior del país, con eventos planificados en Cerro Largo, Artigas y Bella Unione. Muy importante noticia, lo que veníamos informando de Uruguay, que, repetimos, anunció importantes planes para la temporada turística y también informó sobre el récord de visitantes y la conectividad aérea restaurada. La última noticia del día tiene que ver con Boeing y aviones para el Largo Radio, los ganadores en Dubai Airshow 2023. En la última edición del Dubai Airshow, Boeing se erige como el claro vencedor al recibir pedidos para 295 aviones en comparación con los 86 de la otra categoría mencionada. A pesar de las complicaciones regionales derivadas del conflicto de Oriente Medio, Boeing logra un desempeño destacado con Emirates y también con Fly Dubai liderando esta demanda. Hay que decir que la marca también alcanzó pedidos por 63 mil millones de dólares en su jornada inaugural con Emirates solicitando 90 aviones Boeing y también Fly Dubai ordenando 30 aviones. El evento también subrayó la importancia estratégica de Dubai como hub en el este-oeste compitiendo con Turquía, India y también Arabia Saudita. En contraste, Airbus enfrentó críticas con los motores Rolls-Royce en sus aviones A350 y aunque recibió el pedido más grande de AirBaltic para 80 aviones de A220, no logró las supercompras previamente anunciadas como la esperada adquisición de, por ejemplo, Turquoise Airlines. Hay que decir que el evento fue afectado por la guerra de la región y reflejó un cambio significativo en la preferencia del mercado hacia Boeing. Bueno, felicitaciones a la empresa y también a estos aviones para el largo radio que fueron los ganadores en Dubai Airshow 2023.